Hola a todos y todas, hoy os traigo la review del libro, en este caso es Los perros de Alan Stratton de Editorial Círculo de Lectores Tiene 256 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dicen Cameron ve cosas que nadie más ve y oye voces que nadie más oye En la nueva granja en la que ha ido a vivir con su madre, cree recibir la visita de una presencia Un niño fallecido en esa misma casa muchos años antes Aunque intenta evitarlo, acabará por embarcarse con él en la resolución del truculento misterio que rodea su muerte Un viaje que lo llevará al borde de la locura Bueno, a mí es un libro que me ha entregado desde el principio hasta el final Quizás por no saber quién estaba por lo que no lo estaba en este libro El autor nos hace dudar en todo momento si el que está loco es el niño, si quien está loco es la madre Nos va llevando por donde quiera, aparte también de un misterio De, como veis aquí, de un niño que ha muerto Que nos hace ir sospechando de absolutamente todos Que no se sabe lo que será verdad y lo que será cierto hasta prácticamente el final del libro Además nos mantiene intriga, se parece mucho quizás a un poquito a novela sueca Aunque no lo sea Y a mí es un libro que recomiendo totalmente Que le di un 5 de 5, un 4 de 5 en Goodreads Ahora mismo no me acuerdo Pero le di una puntuación bastante alta Y lo recomiendo a todo el que le gusta la novela de intriga, de misterio, etc Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribiros a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí